¡Suscríbete! El rojo y negro, colores de mi santo, el igual Esto no es moda, respeto y ante todo hay seriedad Anécdotas pa' platicar, como yo me voy a olvidar Adorado y la salida me ayudaste a encontrar Los lunes bien atendido, ofrenda no ha de faltar No falta su tabacito y un rocito pa' empezar Maicito la de tostar, juguetitos pa' jugar Quien necesita y uno dice lo que no puede faltar Sin olvidar cuando estuvo ya nos iban a encontrar Esa vez echar un perro pa' que pudiera olfatear Buen día y media dio lo más, y luego se fue a sentar Suspecho que este fue un cuatro pero no alcanzó a ventear Un saludo a mi padrino y a este hermosillo se va El cien por ciento cubano va a bala o al cien está Consultamos pa' planear, un paso no nos da Sin luz verde no arriesgamos pa' problemas evitar De varias llaves librados son muchas pa' mencionar De los santos he consentido ese niñito será Solo paso a redactar, no es que quiera hablar de más Los que saben conocer las travesuras del igual Venimos del calorón y por la lluvia me verán San y río colorado, mocorito ha de extrañar Desearon para trabajar, saludos va mi carnal El que siempre anda conmigo ayer me pasó a retirar